Desde 1996, México firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción, convocada por la OEA, marco suficiente para que, desde hace 20 años, se inhibieran actos inadecuados sobre la función pública y los recursos recabados del erario público, según explicó Sergio Oaxaca, de la Universidad Panamericana y ponente del foro convocado por la Fundación Konrad Adenauer para estudiantes del ITESO que saldrán como empresarios, emprendedores o para ser gerentes en oficinas de gobierno. La honradez, explicó, es una de las posiciones que han dejado de ser aptitud para ejercer recursos públicos. Uno de los temas que rompió este paradigma fue precisamente con la reforma al título cuarto constitucional para hablar no solo de las responsabilidades de los servidores públicos, sino también de los particulares por faltas administrativas graves o hechos de corrupción y desde luego la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, en esta ley general de responsabilidades administrativas se reconoce que hay tanta responsabilidad por parte de los servidores públicos como de los particulares que llegaren a involucrarse en una conducta de esta naturaleza. Después de explicarles que durante 20 años México ha creado y promulgado cualquier tipo de ley general, como la de anticorrupción en contratación pública, y ahora las siete leyes en materia de anticorrupción, ha sido imposible acabar con ella. Colocó sobre la mesa un dato que explica el fenómeno y se aborda poco públicamente a manera de cierre. Este es un fenómeno que representa una verdadera epidemia, una epidemia que frena el desarrollo económico, deslegitima las instituciones democráticas y sobre todo incrementa la desigualdad. ¿Saben? Remediarla es un problema de supervivencia del Estado y yo agregaría del Estado de derecho. Fíjense, y no solamente hablemos de gobierno, hablemos de nosotros mismos, ¿cómo nos sentimos nosotros como ciudadanía? Fíjense, nosotros nos consideramos honestos, si yo les preguntara, levante la mano aquí el que es corrupto. Digo, habrá quien diga, sí, yo lo soy, bueno, está bien, bienvenido, eres sincero. Sin embargo, decía Baltasar Gracián que las verdades que más sentimos son las que solemos ocultar. Nos decimos una sociedad honesta, pero se registran, señores, más de 200 billones de actos de corrupción al año. Para el académico de la Universidad Panamericana la corrupción es inadmisible, pero resulta un buen negocio para varios. Con imágenes de Gibran Albin, Jader Ramírez, Señal Informativa.